Mi gente, que es lo que, que es lo que, díganme a ver, con que amanecemos hoy, que tenemos, que tenemos mi gente para hoy, que tenemos, y este maldito filtro, doño, estoy más bello, mi gente que tenemos para hoy, vamos arriba, que tenemos para el día de hoy, a todo el que está viendo esta transmisión, sorpresas, hoy sorpresa, YouTube Lindy Corporal, pero díganme, que tal está todo, la ciudad está caliente, está todo chilling, mi gente, lamentable, ese terremoto que ha pasado, que nos da, estamos vivos hoy, pero no sabemos del mañana, mi gente, vamos a agarrarnos de Dios, el nuevo tema de Braulio, le voy a hacer la reacción en breve, saludos a todo el que está live, temblores de tierra hoy, desde New Jersey, andamos en dinero, en normal, en cuarto, que es lo que, saludos, DJ Topo, le tengo noticias sobre DJ Topo, el programa de hoy, saludos de Madrid, está arriba, el programa del show, está en YouTube, Luis Incorporán, en la aplicación, Luis Incorporán app también, está todo ahí, que es lo que, en que están, dénmelo, dénmelo, Mi gente, dénmelo, en que están, feliz lunes, vamos a romper hoy, arrancando la semana, vamos a ponernos la pila, señores, como que la gente maneja, si va a doblar, metete en este carril, yo no entiendo, que es lo que vamos a hacer, señores, con todos estos conductores dominicanos, que la licencia parece que la compran, Mi gente, vamos a ponernos la pila, lunes, arrancamos la semana, con que amanece el movimiento hoy, dénmelo chimes, dénmelo chimes, que hay, que hay, que es lo que está pasando, el fin de semana, tuve el carnaval de Punta Cana, Y el sábado me desconecté un poco, pero me gustaría saber, con que amanecemos, a nivel de chimoteo, escríbamelo en Instagram, oigan la última, yo no me había dado cuenta, que hace un mes y pico, a mi no me podían mandar mensajes por Instagram, increíble, Me di cuenta ayer, porque una muchacha me mandó un correo, yo no sé como diablo, yo activé esa vaina, dije que nadie me mande mensajes, y hacía un mes y pico, que una gente me dijo, te mandé un mensaje, y gracias a Dios que yo vi ese correo, oíste, yo no me iba a dar cuenta nunca, así que el que intentó mandarme un mensaje en privado, esa mierda yo la activé sin querer, fue, Fue por ahí que uno hace los negocios, por ahí que ustedes le mandan los chismes, y la vaina uno, y las reacciones, con razón las últimas canciones, yo veía que me las dejaban en comentarios, y que diablo es, que no me están escribiendo mucha gente para lo de las reacciones, solo me lo comenta, y era que yo tenía, di que la vaina que no me pudieran mandar, di que nadie que me mande mensajes, oye eso, Saludos a la gente de Turquía, lamentablemente, enviamos una palabra, que papá Dios le dé fortaleza, y que, coño, consuelo para esas familias, que, que vaina, los desastres naturales, le dije ahorita, que debemos estar preparados, porque uno está vivo, ahora, pero mañana no sabemos, así que mi gente, vamos a agarrarnos de Dios, oyeron, ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué hay para hoy? Pónganme ahí los chismes, escríbanme en privado, díganme los chismes del movimiento, que vamos al aire, en breve, power, 103.7, estoy camino a la emisora, a la cabina, mejor dicho, estoy camino a la cabina, vamos arriba, mándenme los chismes, coméntenme en privado, vamos arriba, todo el que está en este live, dígame, real, 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 con que amanecemos hoy, en el movimiento urbano, ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó el fin de semana? Que vamos en breve al aire, yo tengo un par de datos, pero necesito lo que ustedes, hayan visto por ahí, reacción en breve, Braulio Fogón en la casa, Luindy reacciona, va para arriba a esa, acaba de salir la nueva canción de Braulio, y la reacción sale en breve, Raimi Paulo, atención, mensaje para Raimi Paulo, Raimi Paulo, yo lo vi por ahí en los Grammy, presente, pero, ¿En qué estaba Raimi Paulo por allá? Raimi Paulus, Raimi, ¿Qué hacías en los Grammy? Los Grammy americanos, ¿Qué hacías Raimi por ahí? Porque todo quichata aquí en el revés, ¿Qué vuelta está cuadrando Raimi por ahí? ¿O estabas recogiendo cartera, agarrándole cartera a otras altitas, o qué? Atención, Raimi Paulo, ponte claro, ¿Qué hacías en el Grammy? Que me mandaron una foto tuya, ¿Viste? Así que mi gente, bendiciones por pila, estamos activos, un abrazo, en breve, Power 103.7, vamos allá.